¡Ellí! ¡Ya es de Canarias! ¡Boles! 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 ¡Sí! 18 de febrero de 2018, nace Tresco Ball. 18 de octubre de 2021, nace Tresco Pelotas. 18 de julio de 2022, nace por tres Fadel. 18 de mayo de 2023, el día del draft de Bowlers. 18 de noviembre de 2023, la gran final de Bowlers. ¡Vamos allá! Siéntate, te voy a contar una historia. Ha sido un viaje muy largo. Los siete guerreros partieron hace ya seis meses dejándolo todo atrás. Sus casas, sus familias, sus amigos, todo por un solo objetivo. La victoria. Han librado grandes batallas. El desembarco de Valencia contra el escuadrón de Sergio el Poderoso donde todo empezó. El infierno de Zaragoza contra los brutales locales con sus gritos al estilo vikingo. Pensábamos que jamás volveríamos a ver a los nuestros. ¿Cómo olvidar la derrota en la emboscada de las Panteras en Girona? Pero ahí mismo, cuando el mundo daba nuestros goles por muertos, el equipo se unió y se levantó. Conquistamos el puente de Madrid donde un jovenillo del Prat se disfrazó de héroe. Y finalmente, las frías tierras del norte contra el malvado señor de los helados. Pero han vuelto. Han vuelto para la última de las batallas el partido que lo decidirá todo. Cada ciudad mandará a su mejor luchador. Pero no cuentan con que nuestros luchadores tendrán con ellos mucho más que una ciudad. Barcelona, la gran final. Bueno familia, ya estamos aquí en la Footlooker de Barcelona, de nuestra casa, donde han pasado tantísimas cosas, donde lanzamos el equipo. Y hoy tenemos MVP, la tabla primer MVP. Por primera vez vas a escoger. ¿Tienes claro para dónde quieres ir? Más o menos, sí. ¿Sí? Sí, sí. Mucho Jordan seguro, ¿no? Mucha calle. Vamos a verlo. ¿Lo tienes claro? Perfectamente claro. Yo creo que esta la va a usar, le va a quedar bien. ¿Esto para el partido o esto solo para la calle? No, para la calle, para la calle. Vale. ¿Tienes claras qué zapas de Footlooker vas a llevar para el sábado para la final? Es muy importante, es el gran partido. No lo tengo claro aún todavía. Vale, tienes que mirar tus 100 zapatillas que tienes y escoger. Exacto. Vale, perfecto. Te falta la prenda de ropa. Vamos allá. Este yo lo tengo seguro ya. El frío no tienes. Con la sodera de Boles y esto encima. El frío no va a pasar. Es que te me lo dijo Dino, eh. Bueno familia, pues trabajo hecho aquí en nuestra casa, en nuestra última visita a la Footlooker. Agradecer desde aquí el apoyo que nos han dado en todo el proyecto. Ha sido increíble y ha hecho de esto, de Boles, algo mucho más grande. Así que ahora sí, preparados. Mañana es la final. Vamos para allá. Del 1 al 10, ¿nervios? Cero. 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 Ahí no puedes perder. Ahí no puedo perder y nada. Esperamos que estéis todos ahí ya preparados con el ambiente galentito y prometemos dar un buen espectáculo. Vamos. ¿Qué tal familia? Bienvenidos un día más al canal de Tresco. Es un nuevo y el último, penúltimo realmente episodio de Boles. La gran final de Barcelona. Tenemos el team Boles contra el team que vosotros le pusisteis el nombre de anti-Boles. Formado por el flaco representando a Barcelona. Frexpuk que viene representando a Madrid, aunque no estuvo. No había nadie de Madrid posible y fue el que viene como pivot. Tenemos a Mikey Danx representando a Valencia. Tenemos a Brache representando a Girona. A Diego representando a Zaragoza. Y por supuesto el MVP de Bilbao, a Guille, también representando a Bilbao. Nuestros Boles preparados para su último partido con la camiseta de Boles. Normas de siempre, ya las conocéis. Así que no me enrollo mucho. Los juntamos, acaban de calentar y empezamos. Día grande. No hay bonus. Faltas pitáis vosotros. Ahora lo habéis hecho bastante bien vosotros con esto. Habéis jugado, creo que lo tenéis claro. Un poco el ritmo de faltas lo conocéis. No lo había explicado, pero el MVP del team anti-Ballers va a entrar directamente al draft del año que viene, ¿vale? No va a tener que enviar vídeos ni nada de eso. Como premio para estar aquí. Así que nada, a tope chavales, que sea un partidazo. ¿Para no? Aplausos. No… Asiopando. Güey, te la vas a dejar quitar así por el calvo. Así no. Con la calva más exótica… No… No, descampó… Está bien, sigue, sigue. Buah, güey. Pero así no. Para bella, para bella. Para bella, para bella. Ay, Dios mío. ¡Se la llevó! ¡En tu cara! ¡Ay! ¡A ti no! ¡Ey! ¡Buen tiro aquí te! ¡Ven, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Va! ¡Va! ¡Ya empezamos! ¡Mira cómo se cae solo! ¡Ese no sirve! ¡No sirve! ¡Camino, ve! ¡Camino! ¡Levantó el pie! ¡Wey! ¡Esa gente no puede con ustedes! ¡Bravo, Emi! ¡Está coquelado! ¡Está coquelado! ¡Wey! ¡Está jugando a olivole! ¡No puede! ¡No puede! ¡Así no! ¡Va, señores! ¡Va, señores! ¡Eso es personal! ¡Búscalo, Edu! ¡Eso es personal! ¡Búscalo! ¡Ey! ¡Eso no es ni... ¡Eso no es ni fauble! ¡Papá! ¡Ey! ¡Let's go! ¡Wey! ¡La calva es chópica no tira! ¡Ahora te digo tabla! ¡Ay! 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 ¡Va, va, va, va! ¡Defense! 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 ¡Fuera! ¡Otra! ¡Otra! ¡Bien! ¡Bravo Eduardo! ¡Bravo Edu! ¡Bravo Edu! ¡Bravo Emi! ¡Bravo Emilio! ¡Bravo Emilio! ¡Bueno Blanche! ¡Bueno Blanche! ¡Ayúdalo! Eh... Edu y Emi Vamos sin bivote, ¿vale? Que Keita cofa a Frexpo Que Keita cofa a Frexpo Que duro Keita, Frexpo eh Keita, Keita Con Frex, con Frex ¡Eso! Va chaval, activate Primera pelota Primera pelota de mi colega Tiene fuerza eh ¡Bravo chaval! ¡Bravo chaval! Sí, sí ¡¡Dale! Dale 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 Dale! Baila Papá ¡Baila Papá! ¡Bailalo! Bailalo ¡Bailalo! ¡Bailalo! ¡Bueno pase! ¡Buen pase! Interrompe su cántico ¡Bravo! ¡Bravo Gerson! ¡Tac, tac! ¡Ay! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Tac, tac! ¡Dale! ¡Activa! ¡Va! 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 ¡Cambiat! 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 ¡Bona defensa! ¡Bravo Tabla! ¡Bravo Tabla! ¡Qué pena! ¡Joder! ¡Acaba la misma! ¡Nada, tío! ¡Está bien, está bien! ¡No vas a cambiar una! ¡Ah, vale, vale! ¡Sí! ¡Dale, chaval! ¡Dale, chaval! ¡Mévela, Edo! ¡Mévela, Edo! ¡Ah, bien! ¡Vame... ¡Bien tirado! Vale aguanta, aguanta ¡Bravo! ¡Bravo Emi! A todos, sí, sí Yo no estoy penetrando, estoy tirando por eso Está mucho penetrado ¡Córrela, córrela, córrela, córrela! ¡Bien! ¡Bien! Pero chamo, que son esas capas de sol Que son esas capas de sol Uy, uy, uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¡Cierra! ¡Dale, papá! ¡Bravo, Emilio! ¡Bien movida! ¡Dentro, dentro, dentro! ¡Eso! Vaya piedra colgado ¡Eso es! ¡Bravo Dennis! ¡El pop! ¡Eso es el juego! ¡Eso es el juego! ¡Eso es el juego! ¡Va! ¡Va! ¡Bravo los dos! ¡Bravo los dos! ¡Go! 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 ¡Bajamos! ¡Bajamos! ¡Bravo, bravo! ¡Bajamos! ¡Hay tiempo, eh! ¡Bravo, Gerson! ¡Bravo, Gerson! ¡Bravo, chaval! ¡Bajale un pañuelo! ¡Para que se seque la lágrima! ¡El lloronete! ¡Vienen de afuera! ¡Aguéntalo, Eno! ¡Oh! 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 ¡Es tuya, es tuya! ¡Venga, va! ¡Dale, va! ¡Dale, va! ¡La sevillana te está haciendo, tú! ¡Que se mueva, que se mueva, que se mueva! ¡Eso es! ¡Que se mueva! ¡Caiequeíta! ¡Caiequeíta! ¡Vamos! ¡Caiequeíta! ¡Caiequeíta! ¡Uno más! ¡Be fast! ¡Be fast! ¡Be fast! Vamos a ver, vamos a ver. Los que estamos metiendo de tres han sido porque antes ha habido un pase, pase, pase y tenéis mucho más solos. La primera no es la mejor. Hemos fallado mucho más. Cuando te has esperado, ha entrado. Cuando Caeta le venía de rotación, la metéis mucho más porque está mucho más lejos él. No tenéis el primero. Ese está siempre, bro. Ese tiro de tirar de cara, está siempre. En realidad estamos bien. Intentados ayudar. Si está caliente, Mikey, que le está jugando, ayudaros. Que tire el que no está caliente en ese momento. Si Frextur está muy caliente, ayudad. No se trata de uno para uno. Tú la aguantas, hacéis tu trabajo. Pero alguien puede ayudar. ¿Qué queréis hacer? Vamos a buscar triple y finalizamos. Vamos a buscar dos dedos. Juntos. Juntos. Juntos a tres. Un, dos, tres, juntos. ¡Be fast! 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 ¡No sirve! ¡Be fast! ¡El de Bilbao no sirve! ¡Be fast! ¡Be fast! ¡Buenísimo! ¡Muevela! 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 ¡Eso es! ¡Bravo! ¡Bravo todos! ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! ¡Eh! ¡Falta dos, Edu! ¡Falta dos! ¡Falta dos! ¡Buenos, ven, dos! ¡Buen todos! ¡Muy bien decidido, tíos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Está muy bien! Yo creo que sus canalistas están siendo buenas suyas. En general, o sea, veo que son canastones, si Flexp chị mete un putofade away y me la... o sea, es lo que hay, me la pela. Jaguemos ahí ahora. Yo creo que es más jodió ese. Es más jodido ese. Pero creo que hay... Eso es, iba a decir tal cual eso. Que creo que por dentro hay... Habéis metido mucho ahora, yo creo que v shore goallo muy arriba. Vamos a buscar cositas, salimos Emi, Gerson, Kansas Keita Edu estás dentro y tú vas a salir Dennis fuera Y Keita, eso es Inicio fuerte, inicio fuerte Vale señores, concurso de tiro entre partidos El equipo que gane, Team Steve Contra Team Chamo, se lleva a los Raimis a casa para brindar ¿Cómo así? Sí, irá primero Nada Nada Vaga, no la haga No la haga, no la haga No la haga ¡Eeeeh! ¡Wei! 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 ¡Tira, tira, tira! ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Uy! ¡Eeeeh! Últimos dos, últimos dos ¡Eeeeh! 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 ¡Más fuerte! ¡Sí! ¡Wei! ¡Wei! ¡Así no! El mío la lanzó una sola vez Soy del Team Steve ¡Ja, ja, ja! ¡Wei! ¡Para dos! ¡Para dos! ¡Para dos! ¡Para dos! Esto para repartir ¡Vaoo! ¡Wei! ¡Prepártelos! ¡Prepártelos! ¡Así no! ¡Así no! ¡Fuera va! ¡Ay! ¡A mí me deja fuera! ¡Hoy es el día! Último partido de boles Queremos que dejar la voz, chicos Dejamos la voz ¡Dejamos la voz! ¡Que anima más un granini! ¡Va! ¡Mijo! El que mejor... No, el que mejor anime yo le doy uno ¡Eso! ¡Eso! ¡Si no animan, no hay! ¡Eso! ¡Ya está! ¡No gusto! ¡Eso! ¿Estás? ¡Vamos! 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 ¡Defense! 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 ¡No! ¡No, no! ¡No! Tú me sabías lo que era. El único pivot que no mete abajo tío. ¡Vamos! ¡Eydu! ¡Va, Gerson! ¡Eydu! 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 ¡No! 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 ¡Yo a ustedes lo veo apagado! ¡Yo no les voy a dar nada a ustedes! ¡Wen! ¡Dale Emi! ¡Va! ¡Dale Emi! ¡Va! ¡Esa idea! ¡Vamos! 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 ¡Defense! 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 Después ya lo tendrás tú. Después vamos a gozar eso. Bien, bien. Fuerte, fuerte, fuerte. ¡No, Emilio! Ahora vengo, ahora vengo. ¡No, bulto! Bien, chaval, bien, chaval. Vincer, petit, petit. ¡Vậy aquí pero acá te hagan cuatro! ¡Mira! Una ola, una ola, una ola! ¡No bulto! ¡No bulto! ¡No bulto! ¡Va! 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 ¡Ahí está Moreno! ¡Cámbialo! ¡Gámbialo! ¡Gámbialo! ¡Eso es! ¡Aguanta sequita! ¡Aguanta sequita! ¡Que buena defensa Tabla! ¡Bravo! ¡Tabla! ¡No puede! ¡No puede! ¡Tabla! ¡Bravo! ¡Tabla! ¡Mucho mate! ¡Mucho mate! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Boles! ¡Boles! ¡Tabla! ¡Eso! ¡Te lo dieron fácil! ¡Ese partido va un poco lento! ¡Hay que ganarse las cosas mi compay! ¡Bueno! ¡Dalo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Go! 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 ¡Bien! ¡Va! ¡Va! ¡Lifre! 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 ¡No quiero tercero! ¡Lo acabamos aquí! ¡Va! 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 ¡No quiero tercero! ¡Va! ¡Bien, chaval! ¡Bien! ¡Bien, chaval! ¡Vamos, Gers! ¡Hola, chiquito! ¡Va! 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 ¡Hasta el final! ¡Hasta el final! ¡Qué fuerte! ¡Va! ¡Que bien! ¡RIPE! 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 ¡Viva! 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 Por acá gracias 친定os ¡Vive! ...Denis, Denis Hay un par que no has tirado pero puedes tirar, yo creo ¿Qué le digo? Ahí puede encontrar tira, ¿vale? ¿Cómo os veis? A usted veo bien Si la movemos entran todas Eso es... pese a días para polling ... break Y la defensa está bien Un poco mas a veces El cabrón me esta empapando todo el rato Mira, me ha partido el labio ya No voy a pegarme con el porque me voy a lesionar No, pero la calle es la calle Pero bro, que yo tengo partido después Es inteligente Vale Yo no soy el árbitro Edu Va, vamos a seguir 7 puntos A la de juntos esta la de 3 1, 2, 3 A ver No, griten, os ha dado zumos o no Defens 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 La tabla de Numinati La tabla de Numinati Ay que pena, joder Dale mago Defens Defens Cuanto van Se sigue, se sigue Se sigue Defens Defens Si no, no te lo ganaba La tabla La tabla La tabla La tabla Ponla Ponla Edu 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 Que bien, que bien Que bien Que bien Emi Hoy si papá Hoy si papá Este es malísimo Tu eres malísimo No sirve No sirve No sirve No sirve No sirve Basura Vola Bola, bala, 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 bala Granini, mira la cola, mira la cola, mi mano, mi mano. ¿Tienes mentiras? Está bien, nos vemos el año que viene. Es más gracia Granini, de corazón es verdad, que mete triple tiene uno. Dale, dale, dale. Hostia. Hostia, dalo. ¡Eh! ¡Alfonso! ¡Eh! 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 Vale familia, pues hasta aquí la gran final de Bollers en Barcelona, aquí en el Parque de Poblenov. Agradecer a todo el mundo que se ha pasado y aprovecho también para agradecer a todas las ciudades, a toda la gente que ha venido a ver el proyecto. La verdad que no esperábamos recibir tantísima gente. Hemos llegado con victoria. La verdad que los chicos hoy han estado increíbles, un poco como en Madrid. Así que nada más, muy contento por esta victoria, por cómo ha ido todo el proyecto. Habrá la final donde se verá el ganador, el MVP de este partido, el MVP del equipo rival y poquito más y muchas sorpresas para el año que viene. Recordad, tenéis todo el merchandising de Bollers desde hoy, que se ha jugado sábado hasta el sábado que viene, 25% de descuento con el código BOLLERS25. Lo tenéis por aquí debajo, así que lo podéis pillar. Nada más, yo me despido. Muchísimas gracias a Full Looker, a Granini, a Rhinoshield y a todas las marcas que han ayudado para que esto tirara para adelante, a los chicos, a sus familias, al staff y a todo mi equipo. Así que nada más, like, suscribiros y nos vemos muy pronto. ¡Chao, familia! ¡Gracias por ver el video!